Hoy se reunirán los integrantes del Comité Impulsor de la consulta popular que se realizará en la provincia de Tacna. Hasta el momento se ha confirmado que el proceso se realizará el próximo 5 de mayo, sin embargo se espera que definan las preguntas que se considerarán en la cartilla de votación. Celia Gómez Morales, presidenta de la Asociación Descendientes de Explevisitarios, anunció su participación en el grupo de trabajo. Bueno, se ha pedido que tres señoras la integren, más un representante de cada distrito. Esta consulta se va a llevar a cabo el 5 de mayo. Espero que todo el pueblo de Tacna vaya a esta consulta para defender el agua. Eso es lo que queremos, defender el agua y que haya unión, unión entre todos los tacneños y no-tacneños, porque no esperemos que contamine en Minsur el agua, eso es lo que queremos. Gómez participará del proceso, a pesar que ha sido cuestionada por la actual presidenta de la Asociación de Explevisitarios, Elena Floresquea, quien la acusó de no tener representatividad. A pesar de ello, exhortó a la población a participar en consulta popular a favor del agua para Tacna. Que me escuche todo el pueblo de Tacna, saben cómo yo trabajo, trabajo con la gente humilde, trabajo para defender Tacna, para defender el agua para Tacna, para nuestros hijos, nietos y nuestra descendencia. No es posible que den prioridad al oro, el oro no vale nada cuando hay una enfermedad. Por lo tanto, pido a todo el pueblo de Tacna que estemos ese día 5 para dar nuestra opinión, que debemos defender el agua para nuestro futuro, para nuestra Tacna, porque más vale el agua que el oro. La consulta popular se realizará en todos los distritos de la provincia, menos en Ciudad Nueva, cuya población participó de una consulta contra el proyecto minero Pucamarca. En relación al financiamiento del proceso, Gómez Morales indicó que recibirán apoyo voluntario de autoridades e integrantes de la mesa de trabajo. Los regidores han quedado en dar un aporte, el señor alcalde también, y algunos integrantes de la mesa también van a dar. El monto no se ha puesto, sino es voluntario.